Bueno, Puntos Corazones es una obra católica que propone a jóvenes una experiencia misionera en el extranjero. En este caso, bueno, Sofía parte por 14 meses a Ecuador. Y es una propuesta para aquellos jóvenes que tienen justamente este deseo de ir a anunciar la buena noticia a otros países, viviendo en comunidad con otros jóvenes, y bueno, teniendo una vida fuerte de oración y un apostolado que se basa más que nada en ir al encuentro de aquellos que más sufren, que están más solos, que necesitan más una compañía, una palabra de aliento, un consejo. Entonces, esta es la propuesta que nosotros hacemos a los jóvenes que están interesados en emprender esta aventura, por así decirlo. ¿Son muchos los jóvenes que siguen el camino de Sofía o de tantos otros? Sí, este año son nueve jóvenes. Algunos, bueno, son de Córdoba, de Santa Fe, de Entre Ríos. Y bueno, y parten a distintos puntos de, digamos, del mundo. Algunas van a la India, otros en países de América Latina, hay una chica que va a Italia, bueno. Siempre lugares donde se necesite la oración, el acompañamiento, pero también esas manos que sirven en lo cotidiano. Claro. Nuestras casas están implantadas en general en barrios desfavorecidos. Entonces, bueno, la misión es amplia en todo el sentido humano de la palabra, digamos, desde lo espiritual, también aquel acompañamiento más con alguna presencia, digamos, algo más concreto. ¿Echa la conocía, Sofía? Y yo la conocí el año pasado porque vinimos a hacer una difusión de la obra aquí. Ella ya habíamos tenido un primer encuentro en Santa Fe. Y bueno, después de todo un camino de un año también que hizo Sofía para discernir, bueno, si era el momento justo para hacerlo. Y bueno, la acompañamos durante todo un año y bueno, y hoy ya es su misa de envío. ¿De dónde es usted, hermana? Yo soy de Santa Fe, de la ciudad de Santa Fe. ¿Por él le conoce toda esta región? Claro, sí, sí, sí. Bueno, conozco, no todo Santa Fe, pero bueno, una gran parte, sí. ¿Y dónde se encuentra hoy, llevando la palabra del Señor? La sede nuestra está en Buenos Aires y bueno, pero trabajamos mucho en Santa Fe, en Córdoba, en Entre Ríos. La última, ¿cómo se sustenta Puntos Corazón? Digo, ¿cómo de alguna manera pueden seguir adelante con la obra en tiempos tan difíciles? Claro, nosotros nos sustentamos con padrinajos económicos, es decir, una red de personas que ayudan económicamente con lo que pueden, con un aporte mensual o un aporte único para todos los jóvenes que salgan en misión. Entonces, como se hace un gran fondo común y eso es lo que permite también que los jóvenes puedan salir en misión. Y bueno, Sofía ha trabajado mucho también aquí haciendo beneficios. Cada joven también encuentra el modo de hacer beneficios para recaudar el dinero.